Saca tus pasos a andar en medio de la ciudad Saca tu vista a buscar lo que otros suelen mirar Que en un segundo no más seré inmortal Coges la luz como si fuera un cristal Sacas la vida que se esconde detrás Y en un instante no más serás inmortal Porque tus manos nos dan lo que otras manos no dan Porque tú miras allá donde queremos mirar Y nos ofreces escenas que no se borrarán Arriba, arriba Las calles quietas como en una postal Ahora te llaman como queriendo jugar Y cada día es un día que está por llegar Y cada noche revives lo que dejaste detrás Y el objetivo en tus manos no descansará Hasta ver reflejada toda su intensidad Que tus ojos nos dan lo que otros ojos no dan Porque tú miras allá donde queremos mirar Y nos ofreces escenas que no se borrarán Porque tus manos nos dan lo que otras manos no dan Porque tú miras allá donde queremos mirar Y nos ofreces escenas que no se borrarán Y nos ofreces escenas que no se borrarán no dan, porque tú miras allá donde queremos mirar y nos ofreces escenas que no se borrarán. Porque tus manos nos dan lo que otras manos no dan, porque tú miras allá donde queremos mirar y nos ofreces escenas que no se borrarán. ¡Gracias!